Cuando se llegó el tiempo del alumbramiento, un gran misterio aconteció. María y José, extasiados en medio de su angustia, porque no tenían cómo ofrecerle a Jesús un lugar digno para nacer, ellos contemplan la gloria de Dios, se sienten envueltos en ese algo maravilloso, en ese calor, en esa ternura de Dios, en el abrigo de Dios y es ese mismo sentimiento y esa misma actitud la que hace que Jesús sea abrazado, acogido por la humanidad a través de este papá, esta mamá, a través de esos pastores y toda esa multitud de pequeños seres que tuvieron el privilegio de contemplar el nacimiento de Jesús, de contemplarlo en un pesebre, de darle gloria, de ofrecerle lo mejor. Hoy nacerá también en nuestros corazones. Hoy nos reuniremos en familia los más íntimos, aquellos que puedan y los otros desde cada cada uno desde su lugar, donde esté, pero seremos una sola familia ofreciendo a Jesús el abrigo, el calor, el amor y la ternura, acogiéndolo en nuestro corazón y acogiéndolo en nuestros hermanos. Que Jesús nazca en ti, que tú seas envisario de la buena noticia y que también con los ángeles glorifiquemos a Dios, porque ha tenido misericordia de nosotros y ha venido a colocar su tienda entre los hombres. Ven Señor Jesús, ven y notarles, ven que te esperamos, ven que la humanidad te reclama porque necesitada de ti, clama y pide tu presencia y tu acción. Bendícenos hoy, bendícenos hoy, haznos hermanos y que juntos cantemos un himno nuevo para glorificarte, alabarte y bendecirte. Bendice nuestros hogares, bendice nuestro pesebre en el corazón de cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día 24 para todos, preparemos el nacimiento del Señor.